El paseo del Guiniguada, de la cultura y de las artes canarias. Un paseo que nos permita aportar valor urbanístico a la zona, que permita acocer esa cicatriz que es la autovía que en su momento surgió cuando se cubrió todo el barranco y que dividió, fragmentó la ciudad entre los barrios históricos de Veguete y de Triana.